Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Comenzamos la apertura de la muestra Tiempos de Carnaval. Se avecinan tiempos de Carnaval donde la alegría, la diversión, la gracia y el buen humor reinan sin trabas ni perjuicios, decía la señora Ana Baratá de Cerrillo en un discurso el 12 de agosto de 1944. Y hoy nada ha cambiado. El Carnaval sigue representando lo mismo para nosotros los maipuenses. Es la gran fiesta, esa fiesta que tanto esperamos cada año, donde nuestro espíritu cambia y nos llena de entusiasmo, donde esperamos con ansiedad el baile de las comparsas, el ritmo de las batucadas y los trajes de brillos y plumas de colores. Los espectáculos de tan famosos artistas y, por supuesto, sin olvidarnos del tan esperado taquirari, interpretado por nuestro querido Daniel Peliza, que nos llena de emoción y de orgullo. Hoy queremos adelantar un pedacito de Carnaval y hacer un recorrido de la historia de nuestra gran fiesta nacional del Carnaval de la Amistad desde sus comienzos, por allá en 1992, hasta nuestros días. Queremos agradecer por su colaboración a las comparsas, al Esfamá, al Jiberá y Golondrinas. Al señor Rogelio Ann, por facilitarnos la programación de todas las fiestas que se han realizado. A cada una de las reinas, por habernos proporcionado las fotos para realizar los cuadros que quedarán en la sede de la Comisión del Carnaval de la Amistad. A Daniel Peliza, por vanilla de reitarnos con su taquirari. Por el testimonio oral de los presidentes de las comisiones de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, a los señores Carlos Díaz Único, Pastor Luna, Mario Loboti, Ernesto Machado, y al actual presidente del Carnaval de la Amistad, señor director de actividades culturales, Ángel Farías. Esto es un invaluable patrimonio cultural inmaterial de nuestro pueblo. Memoria histórica que quedará plasmada en nosotros. Gracias también a la Secretaría de Cultura, a la sede del Carnaval de la Amistad, a la Biblioteca Popular Juan José Lizondo, a prensa del municipio Simón y Rocío por realizar los reportajes, y a todas las personas que colaboraron enviándonos y alcanzándonos fotos para realizar el video y poder exhibirlas. Video que también ustedes van a poder disfrutar y apreciar y escuchar el audio de los testimonios de los presidentes que han pasado por la fiesta y que acabo de nombrar. Y por supuesto a todos ustedes, gracias, gracias por acercarse en esta tarde-noche y empezar a hacer esta previa, como dicen los chicos, a nuestra fiesta del Carnaval de la Amistad. Muchas gracias por venir y disfrutemos de este regalo precioso que es esta tarde-noche maravillosa que tenemos con este clima ideal. Así que bueno, ahora voy a invitar a Ángel, presidente de la fiesta, para que nos diga sus palabras. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, solamente tengo palabras de agradecimiento, como siempre digo, por ahí a lo que nos tocó, sé que están varios de los expresidentes de la fiesta, por ahí nos toca hacer un poco la cara visible de la institución o de la organización, pero hay un montón de gente trabajando a todo esto. Yo me tuve que bañar y venir para acá y hay mucha gente que quedó trabajando en el predio, preparando todo. Sabemos cómo vivimos los maipuenses, nuestra fiesta, solamente somos nosotros. Los chicos, las comparsas, tanto Aljiberal, Espamá y los chicos de Golondrinas, vienen desde hace muchísimo tiempo, desde marzo, preparándose para esta nueva edición. Y realmente eso nos pone muy contentos y a nosotros, desde el lado de la comisión, nos da energía y ganas de seguir trabajando y haciendo crecer a medida que podemos nuestra fiesta. Así que, bueno, simplemente agradezco a la gente del museo que se ha preocupado por esta muestra, porque ha recopilado mucha información, que inclusive nosotros Puerta para Adentro no la teníamos. Información muy valiosa, una fiesta que estamos en los 28 años, con mucha historia, muy rica, han pasado muchísimas cosas que a los maipuenses nos han marcado y nos hacen vivir el carnaval de una manera espectacular. Hoy, como decíamos, nos toca a nosotros estar de este lado, pero sabemos que hay mucha gente y hubo mucha gente que trabajó desde los inicios y seguramente va a haber mucha gente que va a seguir trabajando por el carnaval. Nosotros desde la comisión lo único que queremos pedirle a toda la comunidad y es lo único que en estos días próximos a iniciar la fiesta, el carnaval, lo único que queremos pedir honrando a toda esta gente que durante todo el año ha preparado de una u otra manera es que los disfruten, que lo vivan porque es mucho el esfuerzo que se realiza para poner en marcha una fiesta de esta magnitud, la que nos toca a nosotros y la que le toca al resto, porque no solamente es la comisión. Como decíamos, es un montón de gente la que trabaja y la que durante todo el año deja de lado su familia, deja de lado su trabajo y deja de lado muchas cosas personales para que a partir de este miércoles todo funcione casi a la perfección. Así que bueno, en nombre de toda la comisión de la fiesta nacional del carnaval de la amistad, agradecimientos y un pedido que disfruten, que la vivan y que vendan y obviamente que les gusten. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ahora le voy a pedir a la señora Secretaria de Cultura, licenciada María Golé, que se acerque para entregar unos recordatorios. Bueno, ante todo el micrófono a veces me pude un poquito. Quiero agradecerles en parte de la Secretaría de Cultura la presencia de todos en este lugar, en este museo, un lugar que cobija lo que es el patrimonio material e inmaterial de la comunidad de Maipú. La cultura la hacen los pueblos y hoy aquí reflejamos lo que es la cultura de Maipú. Parte de esta cultura de Maipú, con una fiesta popular como es el carnaval y con esto que se leyó al inicio, que es un pedacito de un texto que va a estar en la muestra también, del año 44 de gente que vivía en Maipú y se trasladó a Buenos Aires y allí se reunía y ya recordaba las fiestas de carnaval. Podemos decir que hace 28 años que se llama fiesta, que es la fiesta, empezó como provincial y desde el 2001 fiesta nacional del carnaval de la amistad. Pero creo que ese espíritu de carnaval nos atraviesa como comunidad y es algo que está muy adentro y muy profundo en la identidad maipuense. Y creo que desde ese lugar, bueno, Nancy, que estuvo trabajando mucho junto a Mónica con la muestra, recopilando información, esto es lo que por ahí van a ver plasmado, por ahí en afiches, en fotos de quienes fueron las representantes, en esos rostros, es decir, lo que vive cada maipuense. Y bueno, esto es simplemente desde estos espacios lo que queremos culturalmente resaltar y vivir porque hay mucha gente, como bien lo dijo el actual presidente, y aquí nos acompañan otros presidentes como Pastor, Carlitos y Azúnico, junto a un montón de gente dejaron mucho para que esto hoy esté vigente. Así que tenemos que ser felices de tener un pueblo que tiene una fiesta y una fiesta que surgió del pueblo. Eso es lo que hay que resaltar, lo que surge del pueblo y el pueblo lo cuida y lo mantiene. Eso es bien nuestro. Así que un aplauso grande para todos aquellos que en todos estos años han hecho tanto por esta fiesta, por Maipu, para que sonriamos durante estos cinco días, disfrutemos y vivamos el carnaval. Bueno, es un simple agradecimiento por la valiosa colaboración en el sostenimiento del patrimonio inmaterial de nuestro Maipu. La muestra a tiempos de carnaval refleja 28 años de trabajo conjunto, con amor hacia la comunidad. Así que bueno, voy a invitar a José Ann. Le voy a dejar una tarjetita. Quiero contarle que él es parte del recopilador de estos afiches, de mantener guardadito como coleccionista cosas que muchas veces en el museo se utilizan para que sea patrimonio, para que sea a la vista de todo. Pastor Luna, quien fue presidente durante 21 años, y bueno, y él van a poder escuchar el audio que le hicieron. Carlos Díaz Único, quien bueno, en su programa Dialoguemos, empezó con la inquietud de tener una fiesta. Y ahí nace la fiesta de la amistad. ¿No, Carlos? No sé si está Armesto Machado. Mario Lobotti. Bueno, de las comparsas, Eva, la espamá que siempre está brindándonos batucada, danzarinas y el traje. Esto también, hay que decirlo, fueron al espamá y al giberá, al nacer ellas, fueron las que dieron el brote, ¿no?, para que esta fiesta hoy esté vigente. Y es muchísimo, muchísimo el trabajo que hacen. También a la comparsa Golondrinas, que es más jovencita, pero viene de la mano de alguien que está desde los inicios en al giberá. Luis. De al giberá, ¿quién está? Laurita, que no vi. Ah, que a Laurita abría. Laurita, que estuvo publicando fotos hermosas junto a su papá en los inicios de lo que ha sido el giberá, que tocaban la batucada. Y bueno, Daniel Peliza, que nos va ahora, termino yo de hablar un poquito de mi verborragia y sigue Daniel con su canto, con su taquirar y este himno, que nos identifica, como todos ya tomaron el lema, siento en mi pecho un tambor. Bueno, y al actual presidente, Ángel Farías, quien, bueno, tuvo esta motivación. Bueno, entonces ahora nos preparamos para escuchar a nuestro querido Daniel Peliza. Muchas gracias. Siento en mi pecho un tambor que está invitando a danzar por las calles de mi pueblo. Ha nacido el carnaval, ha nacido el carnaval. Quebrero estalla en la sangre ardiente del carnaval. No hay pute llama en comparsas. Alepa Malgibera, Alepa Malgibera, de madrugadas te quiero ver. En tu cintura puedo aprender la danza loca de tu bailén. Veo en tus ojos que puede ser. Me dijeron que el payaso lloró en las sombras porque principio azul se llevaba, a cenicienta con él, a cenicienta con él. Con serpentinas de asombro, puedo enredarme al pasar. De madrugadas te quiero ver, y en tu cintura puedo aprender la danza loca de tu bailén. Veo en tus ojos que puede ser. De madrugadas te quiero ver, y en tu cintura puedo aprender la danza loca de tu bailén. Veo en tus ojos que puede ser. Le vamos a pedir a los chicos de la matucada que han venido a acompañarnos, que empiecen a tocar, y las chicas por favor que se acerquen, así ya comenzamos a bailar un poquito. Muchas gracias. 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.